Traigo un vino de purita coquina Y si me pongo a las pilas, no voy a estar en el troncilla Y de qué lado, pa' levantar una pérdida Hoy la vez que salió buena, es donde está la suena Me salieron otros con el vino, ahora sí voy a andar con salido Ya me tiro el sabadito, empezaron con amigos, con un lado me buscino La mata que se cae, se aplastó con él, también está en el mar Pero paso muy alegre, la mañana se me viene No voy a comer, nadie está en el inf municipio No voy a comer. Na, nadie está en el mar No voy a comer. Na, nadie está en el mar Gracias por ver el video.